Hola, buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a un nuevo juego random, un nuevo gameplay ocasional Estamos aquí en Crazy Taxi, uno, creo que es el primero de ellos Y antes de nada, voy a bajar un poco mi volumen porque me escucho bastante alto lo que viene siendo el juego yo Vale, perfecto, bueno, como sabéis algunos he vuelto de vacaciones, bueno, no de vacaciones, de hecho he vuelto de... Al retomar, digamos, la actividad del canal porque ya he terminado exámenes y estoy ya con tiempo libre para grabar Y los miércoles voy a subir un vídeo cada miércoles que será de un juego diferente, serán juegos random, serán gameplays ocasionales Y bueno, el primero de ellos pues es Crazy Taxi El resto de días de la semana ya sabéis que podéis encontrar en la descripción detalladamente un calendario con qué tipo de... O sea, con qué juego subiré cada día, pero los miércoles, como os digo, será un juego random Así que vamos a ello, vamos a darle a jugar Y a ver si comenzamos Ah, pulsate para confirmar, vale Arcade, original, Crazy Box, Records, registro de nombre Vale, ahí está Insertar nombre, Gau, Short, creo que es la última vez que jugué Bueno, Gau, Short me sirve yo creo, ¿no? A ver, pulsate para confirmar Sí, solo se puede en tres Vale, ah, ah Ha sido registrado, vale, suprimir nombre Suprimimos este, sí, estoy seguro Vale, atrás, perfecto Pues nada, arcade, original, vamos a darle a arcade Vamos a jugar en arcade, modo de arcade Trabaja tres minutos, trabaja cinco minutos, trabaja diez minutos Vamos a darle a modo arcade Vale, aquí seleccionamos el personaje Voy a seleccionar el chulo este Que tiene pinta de, aparte de ser bastante feo Tiene pinta de que el coche es guapo Vale, creo que le damos hacia delante Ahí está Perfecto, lo paramos Y nos dice X-Crible Car Stop Stop Vamos allá, vamos allá Lo malo que tenía este juego El Crazy Taxi 1 Es que no se puede ¿Cómo se llama? No se puede saltar No se puede saltar Oh Vale, vaya, vaya, vaya Problemas, tenemos problemas Como os digo no se puede saltar Lo cual es bastante Mierda Vale, y como voy hacia atrás No me deja ir hacia atrás Así que hemos empezado bien la partida Vale, perfecto Ahí está Vamos a esperar a este También hay que Tenéis que saber Que en función del color De... Oh, vamos Vamos En función del color De las personas a las que estamos recogiendo Tenemos más tiempo o menos tiempo Para llevarles Hasta el lugar en cuestión Pero también es verdad Que cuanto más rojo es El color en sí Más lejos está O sea, más cerca está El... El destino Vale Y también Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Es que Al hacer adelantamientos Así en plan En... Eh... Apurando Y con otros coches Conseguimos que nos den propinas ¿Veis? Ahí está Y... De esa manera ganamos más dinero Y evidentemente Cuanto mejor conducamos Mejor Lo que pasa es que hace un montón de tiempo Que no... Que no juego Y... Se me está notando La verdad es que Tengo bastante Perdida Lo que es la... El toque Joder 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 Vamos 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 a hacer aquí un salto Salto épico Uh... Vaya mierda de salto En realidad Yo salto épico Pero es una mierda ¿Vale? Bueno Hemos cortado ahí un poco Pero No nos ha ido del todo Mal Vamos Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Vale Con cuidado Oh Adelantamiento ahí en el último momento Perfecto 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 Oh 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 Locura Vale Están ahí gritando un poquillo Con cuidado Con cuidado Con cuidado Salto Ahí está Ahí está Ahí está Se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Perfecto 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 Muy bien Uh... Alguien cerca Alguien cerca Alguien cerca Necesitamos a alguien cerca Vamos Venga Danos tiempo Vale 23 segundos A la iglesia Creo que no llegamos Creo que no llegamos A la iglesia También os lo digo Está aquí cerca Pero creo que no llegamos Vamos Vamos Si llegamos 13 12 11 Vale Vamos allá Perfecto Señor cura 10 9 8 Vamos Vale A este sí que no llegamos Oh Se nos ha ido de las manos No recade 13 12 11 10 9 8 Vamos Vamos Uh Vale Ya Como no le Se supone que dándole a la S Iba hacia atrás Pero No he conseguido Ir hacia atrás Vale Bueno Hemos ganado 1634 pavos No está mal Ranking 29 Vaya patata Game over Te voy a dar yo a ti game over Vamos a ver Registrar un buen nombre No guardar Vamos a darle a guardar No ha sido una posición buena Pero por lo menos ahí lo guardamos Vamos a jugar otra partidita Arcade Modo arcade Perfecto Vamos a seleccionar esta vez Aquí Al amigo este Que también tiene bastante Swag Vamos allá Empezamos como veis Con el mismo Con el mismo Tiempo Vamos allá Vamos a recoger a este Que es el primero que tenemos aquí Muy bien Antes de nada Iba a mirar como se hacía el tema del Del marcho atrás Pero No me ha dejado O sea Le daba escape Pero no he conseguido nada Vale Ahí está Se damos tu sobra encima de ese Vale 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 Perfecto Perfecto Quieto 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 Perfecto Ala Vamos Vamos a coger al amarillo Al amarillo Vamos al amarillo Venga a ver donde hay que llevar a esta Westside Beach Vamos a la playa Vamos 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 Que buena Vale Alevantamos también por aquí Vamos Perfecto Perfecto Que bonito habría quedado Vamos vamos Muy bien Vale vale Poco a poco Le voy cogiendo el tranquillo Poco a poco Le voy cogiendo el tranquillo Oh vale ahí está Ahí está Vale Antes lo digo Antes me doy la bocilla Perfecto 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 Muy bien Yo creo que estábamos mejor Creo que sí Oh 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 Vamos Vale A este no lo voy a coger Porque este ya lo he cogido antes Y Y ya sabemos donde nos hay que llevarle Clothing stores Vamos allá A la tienda de ropa Vamos 363 No Sí 363 Vale Ahí está Perfecto Muy bien Eso es todo lo que Todas las propinas que nos va dando Oh 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 Cuidado Cuidado Vale A eso no lo había visto La verdad Si os soy sincero A eso no va bien Otro taxi ahí Dándole Duro ¿Dónde vamos? Vale Da igual Da igual Tenemos todo recto Vale Vamos allá 27 segundos solo Vamos 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 Aquí tenemos la closing store Clothing store Perfecto Muy bien 1372 La otra La otra carrera que hemos hecho El otro juego O sea La otra partida Creo que nos hemos quedado por aquí ¿No? O 1600 No Habíamos llegado a 1600 Vale Vamos 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 Aquí tenemos El Kentucky Fried Chicken Perfecto Muy bien Ahí tenemos Ahí delante tenemos otro Vamos a ver si lo cogemos Venga amigo Otra vez el cura Pues ahora Otra vez al Otra vez a la iglesia La tenemos aquí al lado Vamos Yo creo que nada más Mejor de tiempo Vamos bastante mejor de tiempo Vale Ahí tenemos otro rojo Vamos a por él Nos ha dado 5 segundos de Obunus No está nada mal Ranking 25 Si si Ahora si que vamos mejor Pero bueno No creo que nos dé tiempo A mucho más Vamos Vaya que se había quedado ahí atascado Vamos 28 segundos Venga 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 Tenemos que superarnos Creo que nuestro record está superado Pero No podemos Dejar Que perdamos el tiempo Oh Que buenas Que buenas pintas tienes amigo Vamos Vamos Aquí Por aquí Elipuerto Uff Está súper lejos Elipuerto De aquí Bueno Súper súper lejos Tampoco Pero Vamos por aquí A la izquierda Vamos No sé si es un atajo O es un camino más largo La verdad Oh Perfecto Vale Vamos Vamos Todo recto Todo recto Todo recto Cuidado Vale El taxi Se nos ha mostrado en medio Que se le va a hacer Vamos a delipuerto Vamos a delipuerto Vamos a delipuerto Perfecto Ahí estamos Muy bien 14 segundos 12 bonus Tenemos que coger a otro Tenemos que coger a otro Vale Aquí tenemos uno Vamos No Uh 28 Béisbol stadion Al stadion No llegamos ni de coña También os lo digo Ni de coña 20 segundos 400 metros Yo creo que no Yo creo que no No lo conseguimos Vale Izquierda Oh Igual sí Con ese atajo Que hemos tomado Vamos Al estadio Al estadio Al estadio Al estadio Al estadio Con cuidado Fuera coches Vamos Oh Buenísima No No nos da tiempo No nos da tiempo Cuatro Tres Vamos Oh Apurando Ahora sí que sí Imposible Misión imposible Vamos a ver lo que conseguimos En No sé si nos darán Las propinas Aunque sea por No No hacemos la carrera No Por poquito Nos hemos clavado Ahí a las puertas Joder Logro desbloqueado Carnet clase C Arcade Perfecto Oye ni tan mal Ranking 21 Pues sí que nos hemos mejorado Nuestro propio record Oye Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y si así ha sido Sus pulgares hacia arriba Y suscribiros al canal A que os quiero Estar suscritos Ya sabéis que os ha gustado Pues compartir el vídeo Con amigos Familiares Vecinos Compañeros de clase Y trabajo Para que ustedes también Puedan disfrutar Este amarilloso vídeo Y poco más Solamente deciros Que mañana volveremos al canal Con un nuevo episodio Del Señor de los Anillos La batalla por la tierra Media 2 Guerra del Anillo Y paso mañana Con un no nuevo De Lego Star Wars Así que Bueno de hecho Que el de Lego Star Wars Que comenzamos la serie El viernes Así que nada Os veo Os veo mañana Bueno en realidad Vosotros me veis a mí Y Aquellos que veis el vídeo Claro O los demás no Y Lo dicho Yo me despido de vosotros Y hasta mañana Adiós Gracias ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.